La necesidad de extremar las precauciones ante la pandemia actual volvió a darle un papel central al lavado de manos y a la higiene personal. Pero además del agua y el jabón, que son generalmente la mejor opción, aparecen en escena otros tipos de sustancias clave como los desinfectantes, los antisépticos y los antibacteriales. Pero la gran pregunta es ¿cuál es la chinita diferencia entre estas sustancias? En estos días pueden leerse y escucharse infinidad de publicaciones sobre productos antibacteriales o diseñados específicamente para eliminar a la mayoría de los gérmenes con los que nos cruzamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es preciso entender cuáles son las diferencias. Los antibacteriales son productos que, tal como su nombre lo indica, tienen la función de eliminar bacterias o, al menos, inhibir o enlentecer su reproducción. Existen muchas sustancias con efecto antibacterial, aunque la más utilizada en jabones, pastas dentales y otros productos de tocador es el triclosan. Lamentablemente, productos únicamente antibacteriales como el triclosan pueden no tener efectos sobre los virus. Las sustancias antisépticas no solo actúan sobre las bacterias, sino también sobre virus y hongos, por lo que tienen un mayor rango de efectividad que los antibacteriales. El alcohol al 70% es el producto más utilizado como antiséptico, tanto para el cuidado casero como para el quirúrgico. En la mayoría de veces se le suele combinar con tintura de yodo. Los desinfectantes son las sustancias más efectivas en la eliminación de todo tipo de gérmenes, destruyéndolos o dejándolos en niveles que no son nocivos para el ser humano. Sin embargo, su carácter dañino para la salud humana hace que sean utilizados únicamente sobre superficies inertes. El ejemplo más común en el uso doméstico es el hipoclorito de sodio, conocido habitualmente como cloro. Este tipo de sustancia es muy útil para combatir la permanencia del coronavirus en superficies de la casa, aunque es importante tener precaución en el contacto con la piel y el rostro, ya que puede provocar quemaduras y lesiones oculares.